En el party hate ya se pone a bailar Cinco pa' este weekend me voy a tomar Esa verca flow y me hacen volar Y me hacen volar, y me hacen volar En el party hate ya se pone a bailar Cinco pa' este weekend me voy a tomar Esa rica flow y me hacen volar Y me hacen volar, y me hacen volar Se piensa que esto es easy En el régimen más pobre que un misil En mis pies un par de GZ Esto pa' mi ya no es difícil Lo más poderoso que un fucking trueno A estilo pegajoso como la Honey Yellow Un chunky con mis pibes demostrando flow bello No pagaré hasta tener blanco el cabello En el party hate ya se pone a bailar Cinco pa' este weekend me voy a tomar Esa verca flow y me hacen volar Y me hacen volar, y me hacen volar En el party hate ya se pone a bailar Cinco pa' este weekend me voy a tomar Esa rica flow y me hacen volar, y me hacen volar Y me hacen volar, y me hacen volar Tío, ya quedé abombado Creo que estoy papeando Dale mami, no vayas a parar Este parry que nunca vas a acabar Pasti y flores que vamos a degustar Si termina, acabamos en el par En el party GGSP me baila Sigo pa' este week que me voy a tomar Ese recastro y me hace volar Me hace volar, me hace volar En el party GGSP me baila Sigo pa' este week que me voy a tomar Ese recastro y me hace volar Y me hace volar, y me hace volar Y me hace volar, y me hace volar, y me hace volar